Dice, dice El acordeón que sombra Y el bamba que retumba El DJ sube el volumen de lo tanto que le gusta Infectando al publicado Que nada tiene cura Cheque down, rata blamba, te ando hasta la luna Que comience la fumeta, la jinchera borruchera Que prendan esta pista mientras traen una chela Es la falda que no baila, que resbala que enaparla Galochada con la parra hasta las 7 de la mañana Se acuerda mi cabeza traigan Don, Júpil De cesta seca mi botella After party, quien lo viera, que se goza en este tema Adrenalina pa' mi tierra de TV, la nueva escuela Bailar, se la saben a cantar y a tomar Los palabras suenen y estallen en mi casa Que se enojen los vecinos, sigue hasta la madrugada Que se pongan a bailar y a fumar La nueva escuela Ful, 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 f En la entrega